Impresionantes imágenes de las protestas en el Zócalo, en la Ciudad de México, en contra de la reforma que se le quiere hacer al INE, al famoso Plan B, el cual ha generado que en 100 ciudades haya protestas masivas. Se reporta un tornado, esto en Java Oriental, que habría generado también severos daños. Impresionantes los daños en Brasil, con estos temporales que han tenido allá hacia Santa Catarina, Brasil, pero en diferentes zonas han estado generando afectaciones las inundaciones y el exceso de lluvia que han tenido. Inundaciones, caídas de infraestructura, apagones, entre otras situaciones importantes. Muy atentos con lo que pasa en Brasil, que han tenido un año particularmente fuerte en cuanto a clima extremo. En los primeros reportes de un sismo de magnitud 5.6, con epicentro en Malataya. Esto habría afectado en una zona donde ya los terremotos anteriores han dejado muchos daños. Pero el día de hoy ha sido un día sísmico en las islas Salomón, se reporta un sismo de 5.5, otro sismo de 5.6 en esta zona de Indonesia, llamada Pozo. También en Fiji, otro sismo de 5.6 se habría reportado cerca de sus islas. Otro en China, un reporte también de un sismo arriba de 5, 5.1, 5.2 por ahí. Y otro sismo más en Turquía de 5, o sea que, bueno, pues alta actividad en este día. Pero la que llama la atención, pues es esta zona de Turquía que sigue muy activa. Ahora mismo están investigando cientos de fallas que están generando mucha actividad. Al mismo tiempo también están pues investigando otro tipo de fallas, no nada más las geológicas, sino también las fallas humanas, donde se habla de que hay ya también cientos, pero de detenidos, incluidos un alcalde, entre otros constructores, que por cierto, todos los constructores que tengan edificios que se hayan caído ahora mismo no pueden salir del país. Los contratistas, constructores de edificios colapsados no tienen permitido salir del país. Esto obviamente en Turquía. A tres semanas del terremoto 7.4, el gobierno quiere pues investigar a todos los contratistas sospechosos, pero también tendría que investigarse a sí mismo, porque algo que hubiera sido en uno o dos casos, pues sí, está bien, es culpa de los contratistas. Pero cuando esto es generalizado, evidentemente la principal responsabilidad es del gobierno de Erdogan. Por eso mismo ha estado censurando todos los medios en Turquía que ha podido, que le han criticado y que le han dicho este punto. La zona de Mariupol está ocupada por los rusos. Es una zona en la que ahorita los rusos están controlando. Pero durante los últimos siete días han estado reportando en muchas de estas zonas explosiones, dicen, inexplicables. Bueno, y es que los mismos del Ministerio de Defensa del Reino Unido han dado un reporte, un informe de inteligencia, que ha contabilizado al menos 14 informes distintos de explosiones desde el día martes anterior. Esto alrededor de Mariupol, que aseguran, pues podría estar siendo atacado por Ucrania. No hay tanta información, aunque los mismos también medios prorrusos ya han reportado también estas explosiones. Es probable que Rusia le esté preocupando que se estén produciendo explosiones inexplicables en esa zona, sobre todo porque han sido afectados activos militares. Estamos hablando de que han explotado depósitos de municiones, han explotado dos deportaciones de combustible, y también una base militar improvisada, pues también habría explotado. Con esto se le va reduciendo las capacidades de ataque desde Mariupol. Para Mariupol es importante para Rusia, porque desde esa zona, Rusia ha intentado tener como la zona de logística, digamos, clave para el conflicto en Ucrania. El gobierno ucraniano ha estado presionando a los aliados para obtener municiones de mayor alcance y así poder atacar ciertos objetivos militares, por ejemplo, en Mariupol. Por otro lado, ayer les comentábamos cómo los misiles Shahed que están lanzándose desde Rusia y que han construido los iraníes habían desaparecido por semanas. Ya no se escuchaban explosiones de ese tipo, pero ahora esto ha cambiado de un día para otro. Al menos ya hay varios heridos y una persona que perdió la vida tras ataques desde drones o con drones kamikaze de fabricación iraní. La ofensiva se suma a otras dos registradas también durante la noche en la ciudad de Zapolilla. Principalmente estos han sido dirigidos contra infraestructura civil no residencial. En este caso, las fuerzas ucranianas derribaron más o menos unos 11 drones kamikaze de fabricación iraní durante esta noche pasada, en respuesta también a un ataque ruso con 14 aeronaves no tripuladas con explosivos que causó el fallecimiento, como les digo, de una persona y dejó varios heridos según lo reportado. Según se sabe, los rusos habrían estado lanzando estos misiles. Ahora, este tipo de dron misil, digamos, pues llama la atención de dónde lo están sacando, porque en teoría ya se les habían acabado y según los iraníes no están vendiéndoles drones. Entonces, pues qué está pasando ahí? Nueve de esos 11 drones fueron derribados en espacio aéreo alrededor de Kip, también en la capital. Según lo que dice Cheryl Popko, jefe de administración militar de la capital ucraniana, donde la alerta aérea nocturna estuvo prolongada durante cinco horas y media. Estuvieron con las sirenas y con las alertas. Otras zonas que se han emitido también alertas son Chernigov, en las provincias de Sitomir, Dinopropetrovsk, Karalkiv, Donetsk, entre otros lugares. Según el mando de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Ucranianas, hasta el momento los intentos de las tropas de Vladimir Putin en esa zona de progresar han sido repelidos. Y lo evidente, Rusia ha descartado el plan de China para terminar con la guerra en Ucrania. Dice Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que no ve condiciones para la paz. Asegura que la propuesta merece la atención, pero que las premisas no están dadas para un cese de hostilidades entre lo que es Rusia y Ucrania. Consideramos, dice, que un plan de nuestros amigos chinos con una gran atención, pero es un largo proceso. Por ahora no vemos las premisas para que este asunto pueda tomar una vía pacífica, declara el mismo vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Es que el pasado fin de semana, bueno, el viernes, ¿no? China puso un reporte, como ya lo sabrán, no habrán visto el reporte que les subimos por aquí, con 12 puntos y los comentamos cada uno de ellos. Y pues es que ya con el primero era más que suficiente, que obviamente Rusia no iba a querer, ¿no? Porque es pues respetar la soberanía de los países, respetar el territorio de cada país. Y evidentemente, pues eso ya desde ahí no sucede. Si sucediera, el punto uno es que la guerra se acaba el mismo día, pero pues eso no va a suceder. Por lo menos eso es lo que dice por ahora el presidente de Rusia. Mientras tanto, se insiste desde Occidente, ¿no? Que China pretende vender armas. Pues hasta ahorita presentó un plan de paz que se ha visto con desconfianza por unos países, pero pues Polonia y otros países se han sido un poco más receptivos. Incluso el mismo Vladimir Zelensky aseguró que pues veía bien esta búsqueda de paz por parte de China. Mientras tanto, Inteligencia de Estados Unidos cree que China va o está a punto de enviar armas a Rusia, que eso cambiaría radicalmente pues todo lo que China ha intentado con ese plan de paz. Por otro lado, Japón también hace sus movimientos y está ahora mismo comprando 400 misiles Tomahawk a Estados Unidos frente a lo que dice pues hay desafíos con China. El primer ministro, Fumio Kishida, confirma la adquisición luego de una gran reforma del sector que dice estará aumentando el presupuesto de defensa y designa a Beijing como el mayor desafío. O sea, China es el mayor desafío estratégico para la seguridad de ese país. Dice el plan de nuestro país es adquirir 400 unidades de estos misiles de crucero y dice hace unos días el mismo ministro de defensa dijo que Japón se reservaba 1500 millones de dólares para comprar misiles en el próximo año fiscal y así se va a elevar para de aquí al 2030 ser otra vez una potencia militar. Los japoneses pues han acelerado el paso y tienen con qué hacerlo, cuánto dinero y en cuanto a disciplina. Los desafíos son en dos sentidos China, que es el principal desafío que está pues son sus vecinos y aparte tienen disputas en algunas zonas de esta región. Como ustedes saben, pues también ha habido disputas con la misma Rusia en las Kuriles, en esta zona donde hay algunas islas que reclama Japón son suyas y Rusia pues está ahorita mismo con militares en la zona. O sea que pues está también un tema complicado y tenso en esa zona, en esa región. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.